¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Me ha hablado del avance del capítulo número 7 de D4DJ All Mix. Así que nada, vamos a ver qué nos trae. Que el capítulo número 6, no sé qué he visto, repito, no sé qué he visto, porque me hizo gracia. Al final acabé explotando la mente y más cosas, la verdad. Que por cierto, tal que se me olvide, ayer, bueno aquí ayer, ya en Japón son hace dos días, salió el disco, como sabéis, el día de San Valentín, salió el disco de Mainhime, de D4DJ y Lika Lili. En la cual incluye, obviamente, aparte del nuevo single de Mainhime, mejor, con mejor fondo, pues incluye la canción nueva de los animes, en este caso de Piki Piki, la primera que sale en el primer capítulo. En el segundo capítulo salió la canción, bueno, segundo, tercer capítulo mejor dicho, salió la canción de Nuestra Querida Lika Lili, la nueva que es bestial. Y en el cuarto episodio la de Nondo, así que, pues ya la tenéis en el, para comprarlo en las redes, así que, bueno, las redes en Amazon y tal, así que disfrutadlo y poca cosa más. Vamos con el capítulo. En fin, el capítulo número 6, repito, ha sido una fumada, padre, porque no entendí nada. De repente está lloviendo, el capítulo empieza con que está lloviendo. Majo se levanta como especie de robot y de repente vemos que cambian los ojos. Al menos a mí me pareció que cambian los ojos. No lo sé, lo notaba diferente de los ojos de Majo. En fin. Nada, empieza a hablar en inglés Majo y en plan de, what the fuck. Y claro, recordemos, avance del capítulo número 5 para el 6. El avance, como sabéis, lo hizo Majo y empezó a hablar en inglés. Y yo dije, ah, será coña el capítulo, porque como recordemos, ahora ya empezó a hablar en inglés y tal. No, 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 no era coña. En verdad, sí, se puso a hablar todo el capítulo Majo en inglés, no es coña. Como sabéis, también la Majo, la Majo, la sello de Majo, es como, bueno, es mitad japonés e inglesa. Lo mismo pasa como, con ejemplo, Sally Amaki, lo mismo. La sello de Sakura y más personajes. Hace mitad inglesa, mitad, eh... Bueno, es mitad inglesa, mitad japonesa. En este caso, pues, tampoco, mira, no lo sabía ni con la de Sally, ni con la de la sello de Majo. Que las dos sello en el doblaje al inglés, lo hacen ellas mismas. No tenía ni idea, de verdad. Os soy sincero, no tenía ni idea. O sea, de Sally, sí tenía idea que lo hacía ella misma. Al menos en 22-7. En el anime de 22-7. Pero aquí, no tenía ni idea, no soy sincero. No tenía ni idea de que la sello de Majo en el anime de Divo DJ lo hacía ella misma también el doblaje. No tenía ni idea, la verdad. Me quedé flipando. Buen dato que me dieron. Pero bueno, volviendo al tema. Majo estuvo hablando todo el capítulo en inglés. Entonces, las chicas de Happy hablando que esta vez tocaba hacer en el maquinequineco. Es que es el día de la palabra. Les tocaba hacer la canción. A lo cual, pues, bueno. La verdad, obviamente, era un problema con Majo. Porque solo podía hablar inglés y no hacía propósito. O sea, reúnen con las chicas en la escuela y tal. Es que es una raya porque como que está en la escuela. No está en la escuela, Majo. Si está, no está. Es una rayada bestial. Me quedé flipando. Pero bueno. Le acaban diciendo que es una broma, no sé qué. Pero disfrutan de que están haciendo los dibujos y tal. Y descifrar lo que dice Majo. Después se reunen con todas las chicas de todas las bandas. Y pues, bueno. Intentan entender qué dice Majo. Me encanta. Porque obviamente, ¿quién iba a saltar la primera de todas? Sí, Dica. Dica iba a saltar diciendo... My English. No sé qué dijo. O sea, dijo unas palabras majos y de repente dice Dica. Sí, dijo batido, puré, no sé qué. Yo dije... ¿Qué? ¿Qué? Pero bueno. Nada. Después llegó Kurumi, quien lo dijo bastante bien. Y es hora, las dos. Es hora. Se nota. Voy a poner esto porque... Por si acaso. Porque a veces me confundo el nombre de Kurumi. Perdón. A veces lo confundo. No es coño. Bueno, acaso. Volviendo al tema. Es hora, pues, la alta clase. Elegance a la de Francia, por favor. Y Kurumi, pues, porque estaba... No, perdón. Kurumi no era. Era Miko. Era Miko. No era Kurumi. Miento. Era Miko la que estaba hablando en inglés. Porque dice Kurumi que ella viaja mucho y tal. Y pues, por eso mismo. Era Kurumi, ¿verdad? Era Kurumi. Vale. Vale. Lo había dicho bien. Bueno. En acaso. Era Miko la que hablaba en inglés. ¿Vale? No era Kurumi. Falla mío. Perdón. Y traduce lo que dice Majo todo el rato. Así que, pues, nada. Van a intentar ayudar a las chicas y tal. A mí me está happy hablando. Sigue pensando y tal. Pero, de repente, nos pasan a otro plano. En el que Majo lleva tres días sin ir a la escuela. Y yo, en plan, ¿de qué cojones? ¿Qué está pasando, tío? O sea, es que nos mezclaban de que no iba a la escuela. Estaba en la escuela. No iba a la escuela. Y yo, en plan, ¿de qué cojones? Y, de hecho, empieza a apagarte el capítulo. Cuando dice, ¿qué te pasa, Majo? ¿Por qué te estás hablando así? No sé qué. Como que, de repente, descuenta su día en la escuela. Que empieza... Pasa por un paso de cebra. Está lloviendo. Y, pues, de repente, pasa caminando, ¿no? Porque está en verde. Y después... Pasan dos segundos. Y otra vez vuelve a pasar. Como que se repite el bucle otra vez. Después, subiendo escaleras de la escuela. Más de lo mismo. Sube una vez. Se encuentra con las mismas chicas. Sube otra vez. Y se encuentra con otras chicas. Y yo, en plan, ¿qué coño está pasando? O sea, fue una rayada. O sea, está siendo totalmente una rayada. O sea, de hecho, repito. El capítulo ha sido una total rayada. O sea, no ha entendido nada. O sea, ha entendido lo que ha pasado. El problema con Majo y tal. Pero es que no ha entendido una mierda. Fuera coña. Y, bueno. El problema. Deja pegando. Pues, bueno. Decían que como Majo no iba a la escuela y tal. Pues... Le pregunta a Muni. Bueno. La canción que la hace... Oye, el rinco dice... Dice... ¡Majo-chan! Y... Las pistas y tal... ¡Majo-chan! Y no sé qué... ¡Majo-chan! Y, claro, dice... ¡Oh! Y, claro. Realmente dependía demasiado. De Majo. Y se dieron cuenta de esto las chicas. Así que nada. Se pusieron manos a la obra de Muni, Dei y Rinku. Para preparar la canción. Ya que veían que Majo estaba mal. No podía hacer nada. Y, pues, ellas decidieron tomar riendas esta vez. Para que no... Se matase a trabajar Majo. Encima con el problema que tenía. Que no podía ni hablar en inglés. O sea, en japonés. Ni hablar en inglés. Pues, peor todavía. Así que, pues, nada. Vemos que también... En una parte del capítulo. Vemos que... Que está habiendo un concierto en su casa. Que es, de hecho, esta imagen. Y... Dicen que era un momento... Que esto fue... Esto me gustó porque ponía... Esto es un... Parte... Esto es el concierto de... De... Y venía esa banda actuando y tal. Lo cual me gustó esta parte. Porque, a ver. Están mostrando partes. Que eso ha criticado bastante a la gente. Diciendo... Eh, no ponéis parte de DiffoFest. No sé qué. No sé cuánto. Eh, no me juego. En fin. En el caso. Están poniendo parte de DiffoFest. En el primer capítulo se mostró. Que le recordaba. En el segundo también. Y a lo largo de cada uno. Que ha contado la historia. Algunas pequeñas imágenes. O fragmentos. Se han mostrado del DiffoFest. Aquí, de hecho. Majo viendo el concierto. Se veía la actuación de... ¿De quién? Es que no me acuerdo. Salían todas, creo. Recordar. No me acuerdo. No me acuerdo si salían todas. O salían algunas. Pero bueno. Salían ahí. Y salían actuando y tal. Y pues de repente. Llega su hermana. Que por cierto. Nos presenta a su hermana. Porque yo recuerdo. O al menos recuerdo. Me consta recordar. De que la primera temporada. Se mostró al hermano de Majo. Y no la hermana. Creo recordar. Y aquí se mostró a la hermana. Bueno. Habla y tal. Y dice. Pero si no estás viendo nada. No he hecho. La tele está apagada. O sea. Cosas raras del capítulo. Te lo juro. Unas cosas raras del capítulo. Pero bestiales. Y estaba. Mientras que me estaba viendo. Supuestamente el concierto. Y estaba apagando la tele. Y no se apagaba. Es que no sé. O sea. Fue rayante el capítulo. Después va. A su cuarto Majo. A hacer las pistas y tal. Ve que están los dibujos. Y tal. Y claro. Empieza a pensar el tema. De que ocurre en junio. Y tal. Con lo de la lluvia. Y tal. Y bueno. Al final acaba. Haciendo el tema. En la cual. El tema de Majo. En lo que había pensado. Es que. La lluvia. Caiga la lluvia. Y se lleve. Esta temporada. Por así decirlo. En plan tipo. Esta temporada de primavera. Y de entrada. Esa lluvia. Que salpica. De entrada. Al verano. Tipo en plan. Limpie. Esa suciedad. Entre comillas. Para así llamarlo. La primavera. Y llegue. Cuando salga el sol. El verano. Lo cual. Me gustó el tema. A lo cual. Dice Muni. Que lo había pensado. Rey. Igual. Y cinco. Igual. Habían pensado. Las cuatro. Al mismo tema. Más. 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 Vale. Habían puesto. Un poquito de pista. Y tal. Empieza a mezclar pistas. Le gustó. Lo que escuchó. La base. Después. La pista. En sí. Del ritmo. Le gustó. Que le hayan compuesto. A las chicas. Le estaba gustando. Y bueno. Nada más. La verdad. Estuvo very nice. Ves que aquí también. Es una raya. Cuando componen la canción. Pero bueno. Pone la canción. Un ritmo y tal. El baile. Igual también lo pone Rinku. Y. Está bien. Majo se queda sorprendido. Porque está viendo. Que las chicas están trabajando. Están ayudando. Y eso. Estaba flipando. O sea. Les gustaba. Así que nada. De repente. Repito. Está componiendo Majo. También otra vez. Luego no sé qué. Vemos que de repente. Otra vez nos dicen. Que estaba. Que lleva días. Sin ir a la escuela. Majo. Vemos que. Al rato. Nos muestran. Una escena. En la que está. En el gimnasio. De. En la que suele estar. Piqui Piqui. Estaba en Yuka. Bueno Yuka. Jennifer. Ya me sale el Yuka. Es Jennifer. Yo la llamo Jennifer. Haciendo gimnasio. Estaba corriendo la cinta. Estaba también Ibuki. Quien más. Y si. Estaban obviamente. Rin, Kun, Muni y Rei. Están animando. Que me encantan los carteles que ponían encima. Están animando a Majo. Porque se iba a enfrentar a Dalia. Que esto tampoco lo sabía. O al menos. No me consta. Que Majo. Practicaba. Judo. Que ya era judo. Creo recordar. Y. Y Dalia. Igual. Y que. Estaba en el mismo. En el mismo templo. Estaban. Practicaban lo mismo. Y que. Majo. Parecía Badalia. O sea. No tenía puta idea. O sea. Amigo. O no me suena. O no. No lo han dicho. No sé. Pero me quedé flipando. De verdad. Me quedé flipando con eso. Y. Y nada. Bueno. Al final. Hacen buena referencia a Street Fighter. Me gustó bastante. Y. Y nada. Acaba Dalia con un perfect. O sea. Dalia. Mamadísima. Y encima. Me pones rica. Rica escena de combate. Porque literalmente fue rica. La verdad. O sea. Me gustó. O como animaron. Y bueno. Acaba ganando Dalia. Y poca cosa más. La verdad. Después. Como de repente. Ya deja de llover. Majo. Se mejora. Bueno. Y. Y. Veamos también un flashback. De que. De que. Todos estaban recomendando. Apeando. Que aquí no estaba Majo. Estaban solo Rey. Muni. Y. Rinku. Están solo las tres. Y no iba Majo a las reuniones. Diciendo que lo suspendiesen. Y tal. Y que no pasa nada. Que fotomedia puede tomar el relevo. No pasaba nada. Que todos. Ahí. Saki. Pero este. Dice. Rinku. Que no. Que lo quieren hacer ellas. Que confían en Majo. Y que. Sabemos que es una carga para ella. Y tal. Y por eso intentamos hacerlo nosotros. Y tal. Y dice. Que obviamente. El resto dicen. Que no es una carga esto para Majo. No os preocupéis. Ella no piensa eso. Así que. Tranquilas. Y va a volver Majo pronto. Tranquilas. Y nada. Al final. Como que al 20. Despierta. Bueno. Repito. Deja de llover. Majo. Ya deja de hablar en inglés. Empieza a hablar en japonés. Porque todo el rato. Que conste. Escribía. Hablaba. Y tal. En inglés. Menos que pensaba para sí misma. Ahí sí hablaba en japonés. Pero bueno. Como decía. Deja de llover. Habla en japonés. Y se levanta tarde. Y sus hermanos levantan. Diciendo. Necha. Va a llegar tarde. Es el concierto no sé qué. Lo cual dice. Concierto no sé qué. Ve. Enciende su ordenador. Ve que no hay ninguna pista. Y dice. Mierda. Que hago. O sea. Corriendo. Va. Al instituto y tal. Hablar con las chicas. Y diciendo. Que no te preocupes. Que no sé qué. Que no tenemos todo hecho. Nosotras y tal. Y que faltan dos días. Para el concierto. Que esto es otra raya. A sus hermanos le dicen. Que es el concierto hoy. Y dice. No. Faltan dos días. Muni. De repente. Le ponen una canción. Es distinta a la que le habían puesto. Yo me quedo diciendo. Qué cojones. Después le ponen. No miento. Es otra. No me acuerdo. Si era otra. O era la misma que habían puesto al principio. Pero ya está bien compuesto y todo. Después. Vemos que llega el día del concierto. Empieza a tocar. A poner la canción. Este. Majo. Le toca. Japegando la canción. Que es muy bueno. Y me gustó. O sea. Me gustó la innovación que le metieron aquí a la canción. Muy. Muy tipo estilo Halloween. Pero muy refrescante. Por así decirlo. Me gustó. Y de repente. Pues. Fumada padre. En el capítulo. De repente. Pone el Majo diciendo. Eh. Esta es una canción. No sé qué. No sé cuánto. Y no puede parar. No puede parar la canción. No sé qué. Vemos que ponen otra canción. Se queda flipando. De repente. Vemos a Rinku. Transformada en zombie. Muni. Se transforma en zombie. Drey. Se transforma en zombie. Majo. Flipando. Diciendo. Qué coño está pasando aquí. Que me he fumado. Qué coño está pasando. Y de repente. Si quieren empezar. Una canción. Y tal. No sé qué. Majo. Rallado. No sé qué. De repente. Majo también se transforma en zombie. Y de esto. Se convierte en zombie lanzada. Gente. El público se convierte en zombies. También. Bestial. Repito. Zombie lanzada. Toda la gente flipando. Y nada. La verdad. O sea. Fue rarísimo el capítulo. De verdad. Fue muy raro. Al final. Dice Saki. Que aparece como si fuera la especie de bruja. O el que controlaba todo. Y dice Saki. Al final. No sé. Se hizo el concierto y tal. Pero no sabemos. Si esto fue real. O producto de la imaginación. El caso. Es que. Esto. Dio unos nuevos colores. Como recordáis. Saki. Con los colores. Esto es la iluminación para Photomayden. Pues dice. Unos nuevos colores para Photomayden. Y ya está. Así acabó el capítulo. Y dije. Que coño ha pasado. Que casa ha fumado. Fumada. Bestial. Y me encantó un comentario. Esto si me gustó. Porque ponía que era tipo. Al estilo de thriller. Al estilo de thriller. De Michael Jackson. La historia. Y yo dije. Hostia. Puede ser. Tiene sentido. Si fuera así. Tendría algo de sentido. La historia. A ver. Ya que han hecho referencia. El Street Fighter. Y no sé qué mierda más. Tendría sentido. Lo del thriller. A ver si sale el comentario. Veis. Ahora esto. Y aquí lo del Zomerang Saga. Veis. A ver. Que estuvo bastante bien. Como han hecho los personajes en modo zombie. No solamente. Estuvo genial. Veis. Aquí está bien. Un capítulo muy bueno. Girando en torno a Majo. Viviendo su propia versión de thriller. ¿Ves? O sea. Eso. Tendría sentido. Porque si no. No le veo sentido. Más al capítulo. Porque si no. Le diría. Prenda fumada. Más han pegado los autores. Y los creadores de contenido. En este capítulo. Pero bueno. Repito. La canción estuvo genial. Me gustó. Estuvo genial. Y nada. El capítulo. Pues. Me toca julio. Repito. Toca Photos Maiden. Así que. Vamos al avance. A ver. Qué nos traen. Qué nos dicen. Y vale. Disfrutadlo. Que yo después de esta fumada. Me he quedado rayadísimo. Y aparece. La legendaria. Frase mítica. De una de las miembros de Photos Maiden. No digo más. Disfruta el avance. No digo más. antes de que se me olvide había escuchado palabra inglesa ya he quedado traumado ya capítulo 5 Saori con el inglés que de hecho Saori también le propone ayudarla con los libros de inglés que me olvidé decirlo a Majo el capítulo 5 entero a Majo habla en inglés capítulo 6 ya escuchar a mí está querida como sabéis la cachetohinata es mi cachetona escuchar escucharla hablar en inglés ya tengo traumas ya tanto capítulo en inglés ya tengo traumas pero en fin vamos a ver el avance a ver qué nos dice bueno vamos aquí va a empezar vale empezaremos aquí a Noah y a y a Toba con gafas por favor no me tientéis más las dos encima las dos me la pones con gafas me cago en mi raza el avance lo hace como he dicho Noah vale están como pensando algo como bueno pensando parecen más como profesoras aquí mismo no sé la vida es como la de generación vemos aquí a Ibuki un poquito de realidad hablando con Saki algo están hablando pero se ve como muy pensativa Ibuki algo está pensando Photomaden vemos aquí perdón vemos que están hablando algo Toba y Saki perdón Toba y Noah están pues mirándose felices Ibuki mirando qué piensa Saki y no lo veo muy bien aquí qué es esto o sea parece como una especie de war o no sé qué coño es esto manekineko creo puede ser a lo mejor la página web tendría sentido bueno don't stop dice no paremos no pares no pienses y le está gustando la idea que está diciendo Noah parece ser vamos aquí que todo va a empezar a abrazar tiernamente a Saki y Ibuki se queda no me la robes hemos de seguir evolucionando dice Noah la vemos aquí como muy seria muy muy motivada muy centrada en lo que dice Noah todavía se quedan flipando Ibuki es muy pensativa repito muy pensativa Ibuki a ver saldrá el capítulo en Noah y en Photomade pero más en Noah y para lograrlo lo que vamos a hacer es vemos aquí a Saki es antojada mira la que linda Saki vemos aquí a Saki Toga sonriendo bueno Ibuki sonriendo también Saki sonriendo y Noah motivada la veo muy convencida Noah muy convencida ojito me ha gustado este capítulo bueno como sabéis de fotos media mi favorita es Toga pero Noah también está ahí Noah está en el bolso y tal no veo no aprecio ver bien su cara porque lo tapa la aprecio normalmente todas somos kawaii todos somos lindas esa es la probablemente de Saki a Noah kawaii bueno kawaii no es kawaii pobre pobre es lirica liri repito es que se la ve en este es que hemos visto el avance todo el rato a Noah muy muy motivada muy muy concentrada muy dispuesta a hacerlo todo se vea una Noah muy motivada repito la veo muy muy metida en todo ojito va a estar bien va a estar bien el capítulo se va a gozar nada más que decir el siguiente capítulo como he dicho va a ser Photom Maiden así que veremos que nos va a traer y como va a tirar este nuevo cambio en este caso a ser bueno Saki buscando los colores y Noah proponiendo esos colores o esa versión mejora de los colores a Saki veremos que nos va a traer así que nada más yo que lo dejo y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!